Nuevamente este viernes a las 17 horas en el marco del decimoprimero encuentro nacional de jóvenes procesalistas y primer encuentro regional del NOA, vamos a estar desarrollando por la aplicación Zoom en forma remota un taller de ponencias y comentarios en el cual nuestro colega y compañero de la delegación santiagueña de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, Maximiliano Valle Nuevo va a exponer su tema que se llama Usos y anclajes procesales en la argumentación pragmática en el pronunciamiento de las sentencias El mismo va a ser comentado por la doctora Andrea Meroi de la Universidad Nacional de Rosario una importantísima doctrinaria respecto de la argumentación especializada no solamente dentro de la Argentina sino también en el exterior y bueno la idea es hablar un poco de este tema tan particular que atañe a toda sentencia jurídica, sea conclusiva de un proceso o no hablando un poco del producto de la compleja labor intelectual que tienen que hacer los jueces al emitir sus sentencias y particularmente dentro de este acto jurisdiccional por excelencia del mecanismo en el que interviene la razón, el lenguaje y los intereses de los magistrados que deben resolver las controversias La verdad que ha sido una excelente jornada, si bien en principio esperábamos que el encuentro cuando iba a ser presencial que iba a ser solamente tres días, ha terminado llevando un par de meses y la verdad que nos ha servido mucho académicamente especialmente para trabajar los modos y los mecanismos electrónicos y digitales que necesariamente se han instaurado en esta etapa de emergencia le vamos a dar final al encuentro efectivamente a finales de noviembre hasta eso tenemos varios talleres y conferencias tenemos un conversatorio sobre juicio por jurado con también invitados especiales de INESIP y de otras organizaciones y bueno el cierre que lo concluiremos con el doctor Jorge Rojas que es el presidente de nuestra asociación, la doctora Ángela Ledesma y siempre acompañándonos la doctora María Rosa Rodríguez Gracias 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 Gracias